Oficinas de las licencias de conducir con Pamela Sueldo, que en realidad venimos a consultarle porque obviamente en el contexto en el que estamos viviendo seguramente tuvieron que tomar otras medidas para trabajar. En principio, contame un poquito cómo están ustedes, cómo trabajan ustedes desde aquí de las oficinas. Buen día, buen día a todos. Mirá, acá estamos recién hoy reincorporándonos un ratito como para poder acomodarnos nosotros, cómo vamos a trabajar y demás. Tenemos una guardia que se maneja por medio de teléfono, o sea que uno puede consultar por medio de WhatsApp o llamada, que es lo más fácil, por ahí que venirse acá, exponerse. La realidad es que no tenemos sistema para trabajar. Esto es un decreto que está a nivel nacional y provincial y el cual nosotros, o sea, de venir acá es, qué sé yo, tomar un riesgo, digamos, que por más que no hay ahora acá en Salto todavía, es como tomar un riesgo para venir acá, estar sin hacer nada. Vinimos, estuvimos limpiando y demás, haciendo toda la parte de seguridad con vidrios y después, bueno, atendemos por vía WhatsApp o llamada. Y con respecto a las licencias de conducir, que también es un tema, ¿no? Porque digo, si a alguien se le vence en estos días, en estos momentos, ¿cómo hace para volver a tener esa licencia, para estar al día? También es un tema complicado, ¿verdad? Sí. Mirá, la resolución es que a partir de las licencias que tienen, que están dentro del 15 del 2, que sería el 15 de febrero, hasta el 14 de mayo, que fue lo que dio el presidente hasta el momento, las licencias van a tener una prórroga de 90 días. Eso quiere decir que si se te venció, tenés tiempo. Igualmente las licencias las tenían en la prórroga para no rendir pruebas de manejo y eso, que la gente por ahí está más asustada con ese tema que con venir a renovar la licencia comúnmente. Ya tenían esa prórroga de 90 días y ahora con este tema más se tienen prioridad, o sea, los que tienen más vencimiento, que van a ser los de febrero, vamos a arrancar con eso y no pasa nada. Yo creo que en dos o tres meses se va a acomodar. Bueno, sí, convengamos que de cualquier forma mucha circulación no pueden tener, pero bueno, en principio, sobre todo, para la gente que trabaja y que se sigue movilizando en sus automóviles. Claro, hay gente que tiene la licencia ya vencida, Bonele, que fines de febrero se le venció y todavía puede circular porque hay un permiso para todo el mundo y por igual. No es que se le venció en febrero, 15 de febrero, pero ahora estamos ya culminando no tanto abril, pero bueno. Y pasa algo, no pasa nada porque tienen permiso para circular. Bueno, y con respecto a las otras áreas, a ustedes mismos, ¿son ustedes tres los únicos que están trabajando por el momento? Bueno, mañana no sé qué le habrá pasado, se habrá dormido. Sí, venimos acá más que nada para cambiar los carteles, porque cuando nosotros nos fuimos, bueno, todavía no había arrancado la otra prórroga, pero bueno, venimos a cambiar carteles y bueno, nos quedamos un ratito y después ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal!